para analizar y proponer soluciones a la desigualdad en la región y el país. En el marco de las movilizaciones nacionales que se han desarrollado durante este último mes, en el que la ciudadanía reclama mayor justicia social, mejores condiciones y un trato digno, la Universidad de Atacama, como institución regional, no está ajena a los movimientos y el planteamiento de soluciones mediante el diálogo y el uso de todas las instancias científicas, creativas y educativas para una mejor vida en comunidad. Este trabajo conjunto en realidad que ha sido sumamente valioso ha comenzado con los cabildos, los cabildos que se han ido dando por las distintas facultades, posteriormente venía una segunda etapa que son esta en la instancia en la que estamos hoy en día, que es el claustro triestamental, donde se genera la reflexión, se presentan los resultados de los cabildos y esto termina finalmente en un trabajo mediante los diálogos ciudadanos regionales, donde se deberían y deberíamos terminar de manera ideal con propuestas y con una posición en realidad y una postura por parte de la Universidad de Atacama como universidad estatal, como universidad regional. El claustro triestamental convocó a diversas voces de nuestra institución, entre ellos académicos y académicas de centros de apoyo, escuelas de educación y ciencias sociales, facultades de ingeniería, derecho, funcionarios y por supuesto a nuestros estudiantes. Sin duda alguna lo que estamos realizando nos va a ayudar a mejorar nuestra situación, a saber la realidad en la que estamos inmersos, trabajar de forma triestamental con nuestros estudiantes, los funcionarios, nos va a llevar al éxito, así que contento y que se siga repitiendo, es muy necesario. Me parece sumamente importante respondiendo a toda la contingencia actual, creo que como universidad pública y regional debemos tener un pronunciamiento, debemos tener una opinión y colaborar desde todas las disciplinas, de todas las expertises de cada profesional, de cada académico o académica, al servicio de la comunidad, al servicio de las poblaciones, al servicio de los territorios. De esta forma, la Universidad de Atacama invita a deliberar sobre los temas de educación, para informar y discutir propuestas y contribuir con el análisis y los argumentos en un espacio de conversación y debate de antecedentes con participación amplia donde confluyan las diversas opiniones.